Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades de salud notifican seis casos nuevos positivos en el distrito. De ese modo son 63 casos activos en Barranca Bermeja, de los cuales nueve están en unidad de cuidados intensivos, dos más están hospitalizados y 52 pacientes se recuperan en casa. El reporte indica que ayer fueron 21 personas las que lograron recuperarse de la enfermedad. En lo que va de la pandemia, 829 personas han perdido la vida en el distrito de Barranca Bermeja por causa del COVID-19. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.